El tema que les traigo esta semana es la procrastinación. ¿Te suena esta palabra? Es la eterna postergación. Algo que se transforma en un gran problema ya que comienza con un después lo hago y se convierte en un gran castigo que ya no sabemos cómo salir. Nuestro cerebro tiene dos objetivos en esta vida. Aumentar el placer y disminuir el dolor. Entonces procrastinamos cuando percibimos que no vamos a disfrutar de esa actividad. Por ejemplo, estudiar, ordenar, limpiar, hacer algún trámite. En cambio, optamos por realizar alguna otra actividad que genere mayor placer a corto plazo. Como por ejemplo, entrar a Instagram, mirar una serie, entre otras cosas. Lo que implica un conflicto entre lo que deberíamos hacer y lo que queremos hacer. Este conflicto puede generar muchísima ansiedad. El punto es que si postergo eternamente, me va a ir generando más malestar. Lo que necesitamos es buscar estrategias que me permitan pasar a la acción a pesar de mis ganas. En general, las personas que procrastinen o procrastinaron alguna vez, como casi todas, piensan que los que no procrastinaron siempre tienen ganas y que para ellos es muy fácil hacer las cosas. Cuando esto es totalmente falso. Las personas activas que siguen objetivos utilizan estrategias para lidiar con estas situaciones. La procrastinación es una situación difícil, pero no imposible de superar. La clave está en no esperar a que se me pase o que yo en un día cambie. Lo fundamental es buscar estrategias, armar planes realistas y concretos para empezar a hacerlo. Podemos organizarlas a partir de la prioridad y por día sin contar con las ganas que tengo. Espero que puedan ponerlo en práctica. Los espero el próximo jueves.